Lo que hacemos es coherente con lo que creemos Principio de coherencia Lo que hacemos en esto, repito, es coherente con lo que creemos Y si yo hago cosas, van a ser coherentes con mis creencias Aunque no sean coherentes con lo que digo o con lo que pienso Hay tres niveles, lo tengo que explicar en un correo electrónico que igual alguna vez he recibido Creencia, pensamiento o afirmación, verbalización y acción Creencia, verbalización o pensamiento y acción La creencia y la acción son coherentes Actúo en base a lo que creo Si lo creo, lo digo o pienso y lo hago, genial Tengo las tres, estoy alineado, ocurre lo que yo esperaba Pero incluso si lo que creo es tengo mala suerte, lo digo, tengo mala suerte, tengo mala suerte De hecho, de facto, digo, pues ves, soy coherente Una coherencia un poco disfuncional, pero coherente en cualquier caso Ahora, si creo una cosa, digo otra Lo que voy a hacer Y estas dos son distintas Va a ocurrir aquí abajo lo que creo Por tanto, esta es la esencia, esta es la clave Cambiar la creencia Y la forma de darme cuenta de lo que estoy creyendo De lo que estoy creyendo Y aquí tengo lo que digo y pienso Es mirar el resultado Y a veces nos resistimos A veces tu vida no viene en un aspecto Igual un aspecto de salud, un aspecto de pareja Un aspecto de dinero, un aspecto de trabajo, un aspecto social, etc Y lo que haces, en lugar de preguntarte ¿Qué estoy haciendo para que eso esté pasando? Lo único que hago es quejarme Hacerme juntas equivocadas ¿Por qué me pasa siempre eso a mí? Joder, qué malo, tal O criticar a los demás O echarle la culpa a quien no es, etc Y no te das cuenta que la esencia De todo ese problema está dentro de ti Está en que tus acciones Vienen de decisiones que son coherentes con tus creencias Aunque tú digas quiero ser exitoso en esto Da igual, exitosa en esto Da igual lo que estés diciendo o pensando Si ese pensamiento O esa cosa que verbalizas No es coherente con tu creencia No vas a hacerla Y preguntar así ¿Cómo sé si es coherente o no? Muy simple Mira el resultado Si yo digo soy un buen escritor de libros O soy un buen autor Y la gente me dice Me encanta lo que escribes Al menos para esa gente Estoy teniendo éxito Entonces lo que ha hecho Es coherente con lo que digo Si es que lo dijese, no lo digo Pero si lo dijese Porque lo creo Entonces escribo en función de lo que creo Actúo en función de lo que creo Pero no siempre digo la cosa O sea, no siempre digo lo mismo que creo A veces digo Quiero conseguir esto Y mi creencia es Esto es imposible Por tanto necesito darme cuenta Las creencias que frenan Mis pensamientos Lo que verbalizo Lo que quiero conseguir Porque cuando no ocurren El resultado me está dando pistas De que tengo una creencia por cambiar Por eso siempre decimos Principio número dos De lo que voy a hacer por cierto mañana Si no estáis apuntados ya A la masterclass Que tenemos mañana Ocho principios Para liderar tu vida De forma consciente Y obtener resultados extraordinarios Mañana ocho de la tarde De España El principio número dos Es Soy dos En realidad Tu realidad es tu feedback Es neutra Y es coherente Con tus creencias Tu realidad es tu feedback Es neutra Y es coherente Con tus creencias Así que si lo que ocurre No te gusta Sabes que la clave Está en trabajar tus creencias Y también os hablo Del principio número tres En parte voy a desmontar La sesión de mañana Pero bueno Mañana será más interesante Principio número tres No puedes cambiar Lo que no aceptas Y para cambiar Tu realidad exterior Tienes que aceptar Y cambiar Tu realidad interior Y no sé si te llegan Con la potencia Con la que yo No ya concebido Sino aglutinado Y buscado Tener una serie de principios Que se llama El modelo práctica Que mañana veremos En la Masterclass Que son espectaculares Porque son los que Te garantizan el éxito Sin ellos Es como tratar De hacer un ala delta De hierro Que no respeta Los principios de la aerodinámica O hacer un barco Cuya forma No desplaza Un volumen de agua Mayor que el peso del barco Principio de Arquímedes Y por tanto se va a hundir Pues igual pasa con la vida Si no Si quieres tener éxito En tu vida Resultados extraordinarios Y no aplicar los principios De la utilidad consciente Que son los que yo Me he dado cuenta Que he aplicado Durante el resto de mi vida En todo lo que me ha funcionado No vas a tener éxito Así que Tercer principio Insisto es No vas a O sea, perdón Para cambiar No puedes cambiar Lo que no aceptas Y para cambiar Tu realidad exterior Acepta y cambia Tu realidad interior Por tanto Una de las formas De empezar a trabajar esto Y darte cuenta Que el principio de coherencia Que no está entre los ocho principios Del modelo práctica Pero que también trabajamos En el mentoring Que es uno de mis favoritos Es darme cuenta De que soy coherente Entre lo que creo Y lo que hago Y a veces también Con lo que digo Y cuando ocurren los tres Ocurre lo que yo necesito Lo que quiero Y no te olvides Y no te olvides De suscribirte al canal Y activar la campanita Para recibir Nuestras notificaciones Para participar en directo En los lives Que hago cada semana Únete a mi grupo de Facebook E encontrarás el enlace En la descripción